hola soy michelangelo que feo que eres hoy hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo este increíble unboxing acá de las tortugas ninja de neka esta es la versión original que por fin la pude conseguir esta es la versión de la película de 1990 y en verdad estoy muy contento que al fin los pude conseguir como ustedes ya saben le hice un unboxing a la versión bootleg ese for pack que conseguí en ebay que me lo mandaron de china y están ahí más o menos pero definitivamente hay muchas muchas diferencias y ahora la vamos a hacer y se las voy a mostrar que no estas cajas se ven espectaculares el arte el diseño no puedo esperar a abrirla y bueno vamos a empezar acá con rafael y michelangelo y con respecto a los accesorios es casi lo mismo que me vino en el for pack y está si es casi igual las manos extra hay las armas y las pañoletas y su pizza miren los y si ya veo y completamente la diferencia empezando obviamente por el rostro y las texturas pero no ya les haré ahí la comparación entonces saquémoslo y acá lo tenemos a michelangelo y no sé obviamente claro que me doy cuenta y las diferencias y como les digo el rostro es idéntico obviamente ahora el de la película sí y el detalle el detalle en el caparazón si me doy cuenta está bien bien nice y me gusta mucho y como es un producto de neca ya saben siempre están un poco duritos pero y si las articulaciones están mejores en la otra versión si están un poco flojitas ahí bien luz pero no y si encuentro la diferencia bastante y ahora se los voy a mostrar entonces vamos a sacarle acá sus guanchacos y en mi otra versión su guanchaco como si ya pueden no sé si se acuerdan no le entraba bien o se le salía y acá entran perfectos y en mi otra versión es sólo una pitita y se cae pero no si está nice entonces ahora vamos a abrir acá rafael el gruñón el grumpi mirenle la cara claro que está grumpy sí ahí está entonces vamos a ponerle acá sus trinches siempre me han gustado esto tuve un disfraz de niño de las tortugas ninjas si tenía creo que tuve a rafael sí a rafael creo y a donatil los tuve en dos diferentes halloween creo y ahí está sí está nice no estoy hablando mucho de compararlos y creo que lo voy a hacer de una vez iba a esperar hasta el final pero no hagámoslo y sí la diferencia es monumental y bueno para alguien que no tiene esta versión no la puede conseguir esto por ahí está bien o sea estuve contento hasta el momento que lo tuve desde que lo abrí me encantó pero no la diferencia es esta y como puedo como les digo es la textura el color esto se ve más brusco la pintura y la cara miren ahí esos dientes oh my god no definitivamente no y acá el rafael también y sobre todo como les digo es más en el rostro si si este se ve más brusco si el detalle acá y la pintura es más se parece más al personaje a la película como digo si el acabado está mucho mejor este no está ahí como digo para los que lo no quieren y se encuentran más barato pueden encontrar ahí el paquete de cuatro está bien para tenerlo pero si es que pueden comprarse esto deberían entonces abramos a los demás y acá los tenemos a gran leonardo y donatello leonardo siendo mi personaje favorito de los cuatro no se viene de acá porque este donatello tiene esta cara así media seria si en verdad no sé por qué y el otro también creo que está así pero vamos a abrir y acá lo tenemos al gran donatello y ahí está si está nice está bien cool acá decía que es esto del pone ahí tiene para poner ahí su vara ajá sí sí están bien nice me gusta mucho ese como les digo tuve mucha suerte porque en verdad quería las versiones originales habías visto los otros videos comparando y sí la diferencia es grande miren esas manchas en verdad bueno yo creo que los animales tienen manchas pero estas versiones son las de la película y de las películas no tenía tantos y no son tan bruscos con la pintura y miren esos rostros bueno y creo que estos los voy a tener ahí también por si acaso no me voy porque me he encariñado con ellos también y no me voy a deshacer de ellos lo voy a tener pero estos van a estar para el display principal las versiones originales por supuesto y acá tenemos su vara ¿qué tal? ¿se ve bien ahí? ¿se ve? ajá está nice vamos a ponérsela acá bien rapidito y ahí le quedó necesito ahora su computadora donas y entonces vamos a abrir acá a mi personaje favorito que es leonardo me hizo sufrir un poco ahí para sacarlo y ahí lo tenemos al gran leonardo sí creo que sí me ha gustado más bueno por sus espadas que se ven siempre súper súper cool pero se las voy a poner entonces ahí como lo pueden apreciar bien sí está bien nice se mueve bien ahí el detalle está ahí está bien nice entonces vamos a sacar acá al otro y ahí está sí definitivamente este es el original y no tengo que decirlo mucho ustedes lo están viendo si vemos ahí bien el rostro como le digo la pintura sí mira por ejemplo acá el pico se ve bien clarito está perdiendo el color de la pintura y también el detalle en los ojos no sé si ustedes pueden apreciar pero bueno este está más amarillo más brusco entonces vamos a ponerle acá sus espadas y ahí le entraron las espadas sí bien cool no sé está bien bien nice a ver ahí batalla los verdaderos y los falsos los firmes y los bambas es una expresión que usamos ahí en Perú pero bueno como les digo los que puedan conseguirse esta versión y para que lo tengan ahí por mientras estaría bien porque no están tan no están tan horribles sí pero me quedo con estas obviamente y bueno acá tenemos a las tortugas ninjas de la película de 1990 la primera película live action y estas versiones obviamente están bien bien chéveres si me han gustado mucho como les digo la diferencia es monumental es bien grande los colores de la pintura la textura la flexibilidad de las articulaciones no si me encanta y tuve mucha mucha suerte de conseguir estas versiones me voy a quedar con las otras porque igual es un buen recuerdo de cuando no no pude no pude comprar estas versiones no sabía si iban a salir o las estaba metiendo muy caras y no me iba a quedar porque no no están tan malas las versiones piratas la versión bulec y bueno entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima más ¡Gracias!